Y la cosa suena ra Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Tú quieres hooka pásamelo 20 Tú quieres hooka pásamelo 20 Tú quieres hooka pásamelo 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío Aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar un problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar un problema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!